María Teresa de Filippis, nació el 11 de noviembre de 1926 en Nápoles, Italia, fue una destacada piloto de automovilismo y pionera en la historia de la Fórmula 1. Apodada la pionera, creció en una familia apasionada por los automóviles, desafiando las expectativas de género desde joven. Su incursión en el automovilismo comenzó en carreras locales, ganando reconocimiento al vencer a sus hermanos en competiciones. A pesar de un accidente que le dejó sordera parcial, María Teresa continuó destacándose en diversas categorías, incluyendo la Estella Alpina. En 1955, ganó un desafiante recorrido cerca del volcán Etna, lo que la catapultó al mundo de la Fórmula 1. Debutó en 1958 con un macerati 250F, convirtiéndose en la primera mujer en participar en la F 1. Su carrera incluyó desafíos y discriminación, pero en el Gran Premio de Bélgica de 1958, se convirtió en la primera mujer en terminar una carrera de F1. Sin embargo, enfrentó obstáculos adicionales, como la negativa de competir en el Gran Premio de Francia debido a prejuicios de género. A pesar de las dificultades, su amigo Jambera la alentó a seguir compitiendo, y en 1959, se clasificó para el Gran Premio de Mónaco, aunque fue descalificada en circunstancias controvertidas. Trágicamente, su amigo Jambera falleció en un accidente con el automóvil que María Teresa le prestó. Esto, junto con la pérdida de otros amigos en accidentes, la llevó a reconsiderar su participación en la Fórmula 1. A los 33 años, decidió retirarse. Después de dos décadas fuera de las pistas, se unió al Club Internacional de Antiguos Pilotos de Fórmula 1 en 1979, convirtiéndose en su presidenta de honor en 1997. María Teresa de Filippis falleció el 9 de enero de 2016, Escanso Rossiati, Italia, dejando un legado significativo como pionera para las mujeres en el automovilismo, siendo precursora de futuras mujeres que competirían en la Fórmula 1.